Buenas tardes. Infantes de toda España celebramos hoy 8 de diciembre la festividad de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, con diferentes actos distribuidos por todo el territorio nacional. Pero ¿por qué este día y no otro? ¿Por qué la Inmaculada es la patrona de la infantería española? La historia es bastante interesante. Nos remontamos a la Batalla de Empel, conocida en España como Milagro de Empel. Comudió los días 7 y 8 de diciembre de 1585 durante la Guerra de los 80 años, en la que un tercio del ejército español, el Tercio Viejo de Zamora, comandado por el maestro de campo Francisco Arias de Bobadilla, se enfrentó y derrotó en condiciones muy adversas a una flota de 100 barcos de los rebeldes de los Estados Generales de los Países Bajos, bajo mando del almirante Felipe de Jongenloge. En España la tradición católica ha considerado que la victoria fue gracias a la intersección de la Inmaculada Concepción. Y por ello la Concepción fue proclamada patrona de los Tercios Españoles, actual infantería española. De acuerdo con las crónicas del 7 de diciembre de 1585, el Tercio del maestro de campo Francisco Arias de Bobadilla, compuesta por unos 5.000 hombres, combatía en la isla de Bommel, situada entre los ríos Mosa y Wal, bloqueada por completo por la escuadra del almirante Phyllis van Jongenloge. La situación era desesperada para los Tercios Españoles, pues además del estrechamiento del cerco, había que sumarle la escasez de víveres y ropa secas. El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa, pero la respuesta española fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerta a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, Jongenloge recurrió a un método harto utilizado en este conflicto, abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo. Pronto, no quedó más tierra firme que el montecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados del Tercio. En este crítico momento un soldado del Tercio, cavando una trinchera, tropezó con un objeto de madera allí enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la Virgen María. Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un improvisado altar y el maestre Bobadilla, considerando el hecho como señal de la protección divina, instó a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen Inmaculada. Este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino anuncio del bien, que por intersección de la Virgen María, esperaban en su bendito día. Esa noche se desató un viento completamente inusual e intensamente frío, que heló las aguas del río Mosa. Los españoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga al amanecer del día 8 de diciembre. Y obtuvieron una victoria tan completa que el almirante Jongen Loge llegó a decir, tal parece que Dios es español, a lograr tan grande milagro. Aquel mismo día, entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los tercios de Flandes e Italia. Sin embargo, este patronazgo se consolidaría 300 años después, luego de que la Bula Inefabilis Deus del 8 de diciembre de 1854 proclamase como dogma de fe católica la Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima. El 12 de noviembre de 1892, a solicitud del Inspector del Alma de Infantería del Ejército de Tierra de España, por Real Orden de la Reina Regente Doña María Cristina de Hamburgo, se declara patrona del Alma de Infantería Nuestra Señora la Purísima Inmaculada Concepción. Espero que os haya gustado. Felicidades a todos los infantes españoles. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Un saludo desde Ceuta, 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 un saludo desde Ceuta,